Bueno, lo que está claro es que son dos grandísimos jugadores muy importantes para su equipo, para el Madrid y bueno, para nosotros pues a lo mejor sí que nos puede beneficiar, pero nunca se sabe porque el Madrid tiene una plantilla muy buena, muy amplia, con jugadores que son del máximo nivel, por lo tanto si no está Benzema y Bale estarán otros jugadores que lo intentarán hacer como lo hacen ellos. Siguiente pregunta, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Fesán del Chiringuito. Al hilo de la pregunta que había hecho el compañero, me gustaría saber ¿quién crees que sale más perjudicado, si el Valencia con la baja de Rodrigo o el Madrid con la baja de Bale y Benzema? Bueno, mañana lo veremos, eso es difícil de saber. Nosotros también es verdad que tenemos muchas bajas, hemos tenido muchas bajas, ahora ya estamos recuperando a bastantes jugadores, pero bueno, para nosotros Rodrigo es un jugador fundamental y mañana no lo vamos a tener, al final es el jugador que engancha el mediocampo con la delantera, es un jugador para nosotros referencial diría yo, el hecho de no tenerlo pues nos va a perjudicar, pero bueno, ellos tampoco tienen ni a Bale ni a Benzema, que son jugadores importantes para ellos. José Luis Gallá, Rovira de VCF Media. El Valencia ya ha demostrado que le plantó cara, que compitió, que le jugó de tú a tú al Real Madrid en Mestalla, que a punto estuvo de ganar. Mañana vais con la misma intención, imagino, ¿no? Sí, tenemos la referencia clara del partido de hace pocas semanas, sabemos muy bien lo que tenemos que hacer contra un equipo como el Real Madrid, tenemos la prueba de no hace mucho que hicimos un gran partido en Mestalla con opciones serias de ganarles, pero bueno, cada partido es un mundo, pero el hecho de que hayamos jugado hace poco contra ellos, yo creo que bueno, que eso es bueno para nosotros, porque así podemos analizar en vídeo bien las cosas que tenemos que hacer y las cosas que hicimos bien y las cosas que no salieron bien, pues intentar corregirlas. Sí, hola, buenas tardes. Javier de Diego, de Radio Nacional de España. Quería preguntarte si crees que al jugarse a un solo partido podéis tener más opciones de ganar al Madrid en esa tesitura, ¿no? De ser solamente un partido. Gracias. Bueno, es que eso nunca se sabe, es que el fútbol cada partido es un mundo, pero bueno, el hecho de jugar a un partido pues bueno, yo creo que puede ser mejor para nosotros, no te digo que no, pero bueno, luego es verdad que ganando al Madrid realmente no hemos hecho nada porque tendremos que jugar otro partido, pero nosotros estamos pensando en el partido de mañana, no miramos si va a haber otro, si nos vamos a ir a casa, porque bueno, te exige esta nueva competición, te exige que tienes que ganar los dos partidos si quieres ganar un título, pero bueno, hay que recordar que nosotros somos los finalistas de Copa, los campeones de Copa, mejor dicho, y vamos a salir con esa ambición. Antes de dar paso a la siguiente pregunta, rogaría por favor un poquito de silencio en la sala por respeto a algo pareciente. Fernando. Hola José, buenas tardes, Fernando Álvarez de Marca, has hecho referencia antes al partido que se jugó en Liga hace pocas semanas, me gustaría saber si podías precisar qué aprendió el Valencia, qué aprendisteis vosotros de ese partido, que lo tuvisteis en la mano ganar y al final se escapó el empate al final. Bueno, aprendimos que contra el Madrid no te puedes relajar ni un segundo, porque son jugadores de altísima calidad, que en cualquier despiste te marcan un gol, parecía que el partido lo teníamos controlado al final y bueno, es verdad que fue un córner, pero que no nos podemos relajar contra este tipo de jugadores, son de máximo nivel y tenemos que, si queremos ganar, tenemos que jugar los 90 minutos, bueno, 95-96 bien concentrados. Hola José, Hugo Ballester, Cadena COPE. Hola. ¿Con qué ilusión afronta el vestuario esta competición? ¿Cuál es el mensaje del entrenador en las últimas horas, en los últimos días venís de encadenar siete partidos sin perder, venís de clasificaros para los octavos de la Champions, estáis recortando puntos con Europa, con la Liga de Campeones en la Liga. ¿Con qué ilusión afrontáis esta Supercopa A4? Nosotros la afrontamos con la máxima ilusión posible, hay un título en juego y bueno, es verdad que es una competición y un formato nuevo, pero nosotros la afrontamos con muchísima ilusión porque al final es verdad que para ganar esta competición hay que ganar a dos grandísimos rivales y no va a ser nada fácil, pero bueno, si al final el objetivo es un título, vale la pena luchar por ello. Hola José, Miguel Ángel Torib en directo para Radio Marca. Da la sensación un poco desde fuera que para Madrid, Barcelona, incluso Atlético de Madrid, que esta Supercopa no es su prioridad, que es un título importante, que siempre quieren ganar, pero que no es prioritario. ¿Tú tienes la sensación de que vosotros sois el equipo que más motivado llegáis a esta competición? Yo creo que no, mi sensación es que los cuatro equipos que estamos aquí van a querer luchar la Supercopa como si no hubiera un mañana porque es lo siguiente, al final yo creo que no haya ningún jugador de ningún equipo que no quiera ganar un título y una Supercopa. A nosotros nos hace una ilusión muy grande y yo creo que a los demás equipos también. ¿Qué te parece que los aficionados no se hayan animado a viajar esta Supercopa un poquito polémica del Valencia? Yo creo que es el equipo que trae menos aficionados. ¿Cómo estáis viendo esto los jugadores desde el vestuario? Bueno, al final es verdad que los jugadores queremos que la gente y la afición esté con nosotros, esa es la realidad. Pero bueno, si entendemos que no hayan podido viajar porque está lejos, es la realidad. Y bueno, nosotros lo que vamos a intentar hacer y lo que nos pertenece a nosotros es intentar traerles la Supercopa a casa y a Mestalla. Es lo único que te puedo decir. ¿Qué al centro? Buenas tardes, Alejandro Romero, Onda Cero. ¿Qué os parece este formato de venir hasta aquí a jugar una Supercopa, el formato de Final Four? ¿Vosotros así en mitad después de las vacaciones, con la liga caliente, caliente, a mitad de temporada, a punto de comenzar la Copa del Rey, con la Champions ahí pendiente también, venir aquí una semana? Bueno, al final el fútbol evoluciona, queramos o no, es la realidad. Nosotros estamos aquí encantados, es verdad. Al final hay un título en juego y nosotros vamos a luchar por ello. Es lo único que te puedo decir. Nosotros venimos aquí con la máxima ilusión posible. No hay otra manera de afrontar un título, creo yo. ¿Qué es lo único que te puedo decir? No hay otra manera de afrontar un título en inglés. No lo escucha muy bien, la verdad, si me puedes decir más. Bueno, es verdad que al final nosotros tenemos que dar el máximo nivel posible si queremos ganar esta Supercopa, está claro que tanto Madrid como Barça como Atlético de Madrid son tres rivales de máximo nivel y si queremos alzarnos con la Supercopa tenemos que dar más que el 100%, de la única manera que podemos ganar este título es yendo al 200%. ¡Gracias!